¿Qué nos va a detallar, Frank? ¿Qué tenemos ahí? Sí, Enrique, un problema con tierras, en este caso en el barrio Coco de Guazú. Mira vos, los vecinos anoche en vigilia, impresionante, varias familias que llegaban hasta un terreno baldío, un patio que es propiedad privada, donde ellos manifiestan que el propietario ya había negociado este terreno con la gente de la municipalidad para que los pobladores de escasos recursos de la zona puedan construir sus viviendas en el lugar. Imagínate vos, el propietario dice, yo voy a hablar con la gente de la municipalidad, nosotros negociamos esto y se queda para la gente de la comunidad del barrio Coco de Guazú para que ellos puedan hacer ahí sus viviendas. ¿Qué es lo que pasa? Ellos manifiestan que de hace días atrás funcionarios de la municipalidad vienen a hacer una medición del terreno y supuestamente quieren meter al sitio a familias de otros lugares. Ellos manifiestan que... O sea, no los beneficiarios determinados por el propietario. Exactamente. Ellos dicen que están queriendo formar un asentamiento en la zona y traer gente de otro lado. Supuestamente también se verían involucrados funcionarios mismos de la municipalidad que quieren apoderarse de parte del terreno. ¿Vos sabes cómo es esta historia? Le quiero contar a la gente, aprovechando el informe de Fran. O sea, vos tenés un terreno y necesitas plata y no podés irte al banco a hipotecar el terreno o la hipoteca que te ofrece el banco es muy baja. Entonces te vas y hablas con el intendente municipal, si tenés la suerte de que sea tu socio, y le decís, che, vamos a hacer una crisis social sobre este terreno y me pagas vos la indemnización. Y la indemnización se fija, estimado amigo, en valor de mercado, entre comillas. En consecuencia, el señor que está cediendo tan amablemente el terreno, en realidad está ganando muchísima plata, tal vez mucha más plata de la que hubiera podido si se iba a pedir una hipoteca en el banco. Por supuesto, detrás de esto vienen estas personas que está mencionando Fran, que son o los pobladores, otros grupos pobladores o políticos que quieren beneficiar a gente con asentamiento. Lo acabamos de ver en Ciudad del Este con el grupo Zacarías apoderándose de las viviendas en Habitat y ocurre esta situación. En realidad hay que preguntarle al intendente municipal de Areguá, che, ¿de dónde vos sacaste que este terreno es de interés? ¿Quién te dijo eso? ¿Entendés? Es dramático. Y bueno, ellos dicen que es un barrio bastante tranquilo, dicen, nosotros podemos caminar de noche, de madrugada, nosotros no tenemos problemas con la basura, nosotros no tenemos problemas con el tema de seguridad y no queremos que otras personas vengan y descompongan esta situación que estamos viviendo. Claro, porque un asentamiento es meter gente extraña. Claro, exactamente. Y justamente hablamos con uno de ellos y nos manifestó lo siguiente. Vamos a escuchar la nota. El dueño del terreno prácticamente fue engañado en su buena fe, digo yo, porque él había cedido el terreno para que la gente pueda hacer una ocupación, porque él pensó que la ocupación iba a ser hecha por gente de la comunidad. Él estaba entendido para que después se pueda realizar las gestiones pertinentes por la Secretaría de Acción Social, pero no fue así. Lastimosamente vinieron gente con funcionarios municipales en hora laboral a hacer la medición correspondiente del predio y grande también la sorpresa que nos llevamos, que los acreedores de las parcelas eran funcionarios municipales. Y eso es lo que más nos está molestando también es que no se le haya dado participación a la gente de la comunidad de Cocobazón. A nadie sabía nada y se le llamó al intendente municipal, vino acá, se hizo el famoso lentejón que no sabía nada. ¡Gracias!